Lolo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no se ve? ¿Por qué mientras te veo no está? ¿Lo lo que estás haciendo? Contactando a Avellina pa' que me regale un abono pipipipi ¿Qué no se ve? ¿Por qué mientras te veo no está? ¿Lo lo que estás haciendo? Pidiéndole a Trauco unos mostritos para Gianluca ¿Qué no se ve? ¿Por qué mientras te veo no está? ¿Lo lo que estás haciendo? Chileando con la rubia que chucha me grabas ¿Todo lo que estás haciendo? Sacando los chingosoles que le debo a Cachudín ¿Todo lo que estás haciendo? Viendo a hacer post para que el chino me reciba en la aduana de USA